Este es el que creo que me falla El de dieciséis En teoría si Es que ya te digo yo que esto no es lo que pide ¿Qué? 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 Ese era el problema Dieciséis Dos, cinco, seis, estoraje Dos, cinco, seis, estoraje Dieciséis, treinta y ocho Dos, cinco, seis Dos, cinco, seis Dos, cinco, seis, estoraje Dos, cinco, seis, estoraje ¡Gracias! 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 Vale. ¡Gracias! 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 Ok Ahora faltan diamantes Cuarzo Ahora faltan diamantes Cuarzo Pues se puede hacer hilo Cuarzo 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 Suroeste Aquí ya está I'll be back 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 Me robo esto Hostia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!